¡Suscríbete! 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 legalmente, te refiero. Así que pues los invito a que de una vez por todas resolvamos este tema de la mejor manera legal y moral y pues para lo cual propongo que sea nuestro intermediario Cristian Fabián, ya que es un personaje que íntegro, que lo conocemos todos, es amigo de todos nosotros y que ha estado en la banda desde un principio, así que pienso que su opinión sería muy objetiva en este tema. Ánimo a todos, ya salven que no decaiga el ánimo porque es nuestro principal enemigo en esta contingencia. Tienes que dejar de decir mentiras Cuando tú vienes yo me voy Ahora viene mi revancha en esta unidad De todas las verdades que te doy Nada sabes tú de mi pinche vida Y menos de las experiencias que te doy Deja comprobarte que no soy suicida Aunque por ti casi muerto estoy Yo 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 muerto estoy Pero al ver la luna la encontré divina Ella me abrazó y me colpó De todas tus ideas y tus mentiras De todas tus ideas y tus mentiras Salón, Big Mac, mejor me voy Me cuor me voy Me cuor me voy Me cuor me voy